... Bienvenidos una semana más a este programa. Los cambios que da la vida y también la política. Porque el invitado que hoy se sienta con nosotros estuvo hace unos meses también. Y en ese momento lo hizo con una sensación de haberse quedado en la oposición de forma injusta. Entre cabreado y resignado ante el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No sé si coincide lo que yo cuento con lo que él piensa. Luego lo veremos. Pero hace tan solo unos días esa sensación se transformó en abrazos, en satisfacción con el resto de sus compañeros. ¿Qué ha pasado? Pues lo vamos a saber de la mano de Íñigo Orcullo, presidente de los Cadibro Bachar del PNV. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, Gabón. Estamos comentando que tiene hoy una cara de felicidad que no tenía antes. Bueno, quizás es posible que una sensación íntima se transmita también. Y en relación a lo que usted ha apuntado, pues efectivamente en aquel momento también había que transmitir lo que era la realidad del momento. Y la realidad del momento era en aquella entrevista que un pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular había desplazado de una responsabilidad de gobierno a un partido que había ganado las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco. Un partido que en la noche electoral también la celebró con abrazos, pero que luego, pues, las circunstancias hicieron que lo que había sido un discurso del Partido Socialista de Euskadi no se cumplió en la Comunidad Autónoma del País Vasco, alcanzó un pacto con el Partido Popular y desplazaron al Partido Nacionalista Vasco. Y esto había que transmitirlo también con una gravedad y con una seriedad. Hoy transmitimos también, o queremos transmitir lo que es un motivo de satisfacción, no solamente para el Partido Nacionalista Vasco, sino creo que para la sociedad vasca. Bueno, estoy viendo que ser político también significa ser un poco actore. Hay que actuar, depende del momento, muchos gestos, dicen muchas cosas. Bueno, efectivamente, pero no es una impostura. En nuestro caso, yo por lo menos no creo que nuestro ejercicio sea el de una impostura. Quizás otros sí, quizás otros con responsabilidad política entiendan también un ejercicio de representación con impostura. Nosotros no. Bueno, ¿qué le hace más feliz? Tiene que elegir una de las opciones. El haber demostrado que se gobierna también desde la oposición, el haber conseguido lo que ha conseguido, el haber ganado la batalla política y también de imagen a un Pachi López que ha quedado evidentemente desautorizado. Pues mire, lo que me hace más feliz es haber intentado y haber, creo que encauzado, dar con un modelo de cierre del Estaduto de Autonomía de Dármica después de casi 31 años. Eso es lo que me hace más feliz, el poder ofrecer también a la sociedad vasca un mayor autogobierno, que es el discurso que como Partido Nacionalista Vasco tenemos, de ir trabajando cada día por un mayor autogobierno en ese concepto que tenemos de que más autogobierno es más bienestar. Han sido encuentros de muchísimas horas que no hemos visto, pero conocemos un poco el resultado que se resume en dos líneas, lo que han conseguido unos y lo que han conseguido otros. Por parte del gobierno zapatero esos presupuestos, la aprobación, estabilidad y quedarse de momento en la Moncloa y por su parte lo que acaba de comentar de desarrollar el Estatuto y también por ejemplo estar en ECOFIN. ¿Todo eso ya está cerrado o siguen reclamando algo? No, no está cerrado y de hecho lo que está acordado, lo que está suscrito con una firma, hay que trabajarlo. Nosotros hemos puesto negro sobre blanco en un papel, en un documento, lo que es un contenido que hay que gestionarlo durante este año 2010 y durante todo el año 2011 y vamos a hacer porque eso se cumpla. Para eso también hemos puesto las cautelas necesarias de unas comisiones de seguimiento, unas comisiones bilaterales y además de eso, luego hay otras aspiraciones que nosotros no hemos visto satisfechas en este acuerdo y que seguiremos trabajando por ellas. ¿Por ejemplo, son unas prisiones, no otra seguridad social? No, la seguridad social, fíjese que en el calendario que nos hemos fijado durante el año que viene también hemos planteado la posibilidad y así se ha acordado con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados que hay una fórmula para abordar lo que es el régimen económico de la seguridad social en base al Estatuto de Autonomía de Dárnica, en base a su disposición transitoria quinta con lo cual también vamos desmontando leyendas, historias que se han hecho durante estos 30 años. Pero sí, evidentemente hay un capítulo como es el de los centros penitenciarios que lo hemos dejado aparcado, no renunciamos a ello, pero lo hemos dejado aparcado, seguiremos trabajando por ello y alguna otra de las cuestiones que también hemos podido dejar aparcadas. Claro, porque los socialistas ahora aquí en el País Vasco le piden que no haga trampas, ¿no? Que en el Estatuto no se dice nada de seguridad social, por ejemplo. Sé que alguien del PNV ha dicho que se iba a luchar por ello y la respuesta del PSOE ha dicho ha sido esa, ¿no? No hagan trampas que no pone aquí nada de eso. Pero si la trampa la hacen permanentemente los socialistas, en este caso parece que los socialistas vascos a diferencia de los socialistas españoles, en la medida en que lo que hemos acordado con el Grupo Socialista en el Congreso dice bien claro lo que dice y en la materia correspondiente a otras materias a explorar a modo de convenios está contemplado también el régimen económico de la seguridad social en base a una fórmula de convenio en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Guernica, como lo ha dicho. Y eso está escrito. Entonces, no sé a qué santo viene que los socialistas vascos quieran imputar al Partido Nacionalista Vasco una acción de trampa cuando si alguien ha ocultado también la verdad permanentemente ante la sociedad vasca ha sido el...